Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y lo prendemos pa' la seca Algoedemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y lo prendemos pa' la seca Algoedemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal, estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte Toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Por eso te estoy llamando Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy llamando Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un melodio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Ya que estoy tomando You already know, baby Malo, 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 baby Sé que no solo no te voy a amar Sé que no solo no te voy a amar Pero te voy a vivir Yo lo he intentado Y si aún me sigue amando Lo he intentado Y si aún me sigue amando Yo lo he intentado No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un igueputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que salamos todos mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pastos pa' que fumes Bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Yo te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito, solo tengo mala suerte Le pido a Dios a ver si contigo me ayuda No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quédate con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Tú hace rato Me hiciste un crossover Esta vez metiste Me hiciste game over Eh Porque no puedo olvidar El perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te va a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Ey Hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustas así Me gustas así Y que tú vas Mami que rica Te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale mami habla Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nub En una playa por Bali sin a campo Pide otro moscoño Ey Que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Ey Que se joda Ey Mami tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Mami tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Gracias. 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 Gracias.